El escritor Carlos Alberto Montaner, uno de los intelectuales más destacados del exilio cubano, falleció este jueves en Madrid a los 80 años acompañado de su familia tras padecer desde hace tiempo una enfermedad neurogenerativa. Según la agencia F, la muerte del expreso político se produjo de un modo apacible. En su nombre, su esposa Linda, sus hijos Gina y Carlos y sus nietas Paola. Gabriela y Claudia les dan las gracias a los profesionales de la sanidad pública española, a la Asociación Derecho a Morir Dignamente y a todos los familiares y amigos que le han manifestado tanto afecto en el tramo final de una prolífica vida marcada por la defensa de las libertades individuales. Informó a su familia en un comunicado reproducido por numerosos medios de comunicación. De una larga trayectoria periodística, literaria y política, Montaner fue una de las principales voces del exilio cubano, opositor, acérrimo a la dictadura cubana y defensor de las ideas liberales, lo que le acercó e hizo amigo de notables personalidades, como el nobel peruano Mario Vargas Llosa. Su hija Gina Montaner, también periodista, fue la primera esposa del presentador del noticiero Univision, Jorge Ramos, con quien el mexicano tuvo a su primera hija, Paola, quien ha seguido los pasos profesionales de sus padres y su abuelo. Tras su llegada al sur de la Florida y retomar sus estudios, acabó ejerciendo de profesor de literatura en Miami y en Puerto Rico. También ejerció de periodista para varios medios latinoamericanos y españoles. En los años 70 se mudó a Madrid para estudiar un doctorado. Fue en la capital española, tras la muerte del dictador Francisco Franco, que fundó el Partido Liberal Cubano. Montaner también fue un prolífico escritor con más de 20 títulos, que van desde el ensayo político a la novela histórica. Su libro El perfecto idiota latinoamericano, junto a Álvaro Vargas Llosa y Plinio Apuleyo Mendoza, resultó un éxito editorial e intelectual en un momento de cambios en la región.